Muy buenas a todos, segunda partida de esta semifinal de la Copa del Mundo, Nijad Abasov en el día de ayer casi con las piezas negras da la sorpresa tremenda de ganar Carlsen con blancas, tenía que encontrar dama f1 para luego torre g6, cambia los tiempos, primer juego torre g6 y entonces bueno pues ahí casi que Carlsen quizás pilló la idea de Abasov de entrar con la dama en f1, pudo jugar alfil f4 para frenar un poco la columna y bueno pues finalmente incluso le dio la vuelta, Carlsen ganó su partida con blancas y ahora Abasov tiene que hacer lo mismo, difícil tarea pero bueno haciendo una Copa del Mundo tremenda ya que está en semifinales de 4 caballo f6, caballo f3 de 5, jugando de una manera simétrica y sistema Londres en el que bueno pues la jugada e3 va a venir para cerrar la posición en torno a las casillas negras ya que el alfil negro pues ha salido fuera de la estructura de peones y desarrollar el alfil de rey, tras estas jugadas hace lo propio Magnus Carlsen jugando de una manera simétrica y primero caballo b de 2, aquí hay ideas de jugar alfil de 3 enfrentándose a este alfil en la posición, también jugar c4 rompiendo en el centro pero aquí se puede continuar con esta entrega de alfil, de pareja de alfiles, el tema es que si capturas tanto de torre como con de dama existe este movimiento que es alfil b4, esta jugada, un segundito, esta jugada vendría con jaque lo cual tiene que continuar la partida con igualdad con rey e2 y en caso de capturar con la dama este alfil recuperando el material pues nuevamente molestando y perdiendo el enroque, bueno la partida seguiría por otros derroteros con igualdad, caballo b de 2 evitando que el alfil pueda venir a b4 con jaque y tras estos movimientos caballo b de 7, todo muy similar y ahora sí c4 ruptura central, primeras capturas de por c4, alfil por c4 y alfil d6, se enfrentan los alfiles y primero caballo e5, es posible capturar aquí para las piezas blancas pero bueno es verdad que se trae un peón hacia el centro, también queda abierta la columna c y evita estos temas a bas off y lo que juega es caballo e5, llegando a esta posición en lo que la partida se complica más jugándose caballo e4, f3 expulsando al caballo, caballo por d2, dama por d2 y hace lo propio Carlsen con este movimiento que es f6, a una jugada como enroque en corto permitiendo tener el caballo en esta posición se puede jugar e4 atacando al alfil y alfil g6 como vemos el alfil queda de alguna manera casi encerrado y h4 puede ser una buena idea y aquí f6 expulsando al caballo pues existe esta captura que viene con jaque y las blancas pues estarían bastante mejor ganando de momento ese peón central. Bueno pues todo esto no ocurre ya que al enroque se juega directamente f6 quedando un poquito este peón pero de momento está defendido hay que atender a este a este movimiento caballo por dama por d7 y tras e4 ahora sí alfil g6 que dice en la diferencia con la línea anterior es que en algún momento este alfil puede llevarse al f7 para reforzar sobre todo la defensa de este peón central y esconderlo un poquito. Tras estas jugadas se trae una de las torres al centro alfil por f4 con más cambios dama por f4 y alfil f7 ya en el tablero rey f2 haciendo un enroque artificial dama c6 atacando a la pieza y aquí se retira b3 y dama b6 bueno pues con ideas quizás de enrocar en largo meter presión sobre este punto de 4 quizás en algún momento se puede buscar algún tipo de ruptura con ataque sobre la dama el peón está clavado debido a la acción de la dama sobre el rey y como vemos pues Carson dando la vuelta a la tortilla con ese pequeño empuje que había tenido Basov al menos de momento se juega dama e3 desclavándose enroque en largo y tras torre d2 con la opción de doblarse todo pasa a la columna d de ambos jugadores se doblan en esa posición y alfil c4 c5 golpeando el centro por parte de Carlsen y d5 a lo que tras este cambio de peones las blancas consiguen un peón pasado difícil de empujar además está aislado pero bueno ahí está y Carlsen lo que hace es llevar el rey a una posición pues más más tranquila no para evitar haques o cualquier posible posible ataque aunque en algún momento bueno podría estar la dama en esta en esta diagonal la partida continúa con a3 y dama d6 frenando el avance de este peón difícil de avanzar ahora lo veremos un poquito más adelante viene con ataque además sobre el peón de h2 se juega g3 para defenderlo y tras torre 7 ahora atacando la dama poco a poco pues va ganando va ganando va dando pasitos no dama c3 h5 y tras b4 quizás siendo una imprecisión y aquí la máquina pedía una jugada más tranquila o a lo mejor con algún tipo de cambio como torre e2 decide lanzarse de alguna manera al ataque tiene que salir también a ganar se juega a b4 y Carlsen responde con h4 a lo que b por c5 bueno pues es como continúa la partida siendo el mejor movimiento podríamos pensar en esta captura por parte de las blancas pero se abre nuevamente este ataque o esta captura en h2 el rey no tiene escapatoria debido a la torre de que está en la columna e y tras rey f1 se puede dar un jaque en h1 y bueno pues cae un nuevo peón este además viene con jaque y sería todo un desastre por lo que aquí se mantiene la tensión y Abasov decide capturar en c5 ataca la dama dama por c5 con jaque y la partida continúa con dama d4 siendo la única jugada junto con torre d4 bloqueando de esta manera el jaque que están dando las piezas negras a una jugada como rey g2 existe h3 con jaque y tras rey por torre c7 y a ver cómo te quitas de la clavada o sobre el doble ataque que hay sobre esta pieza se puede defender trayendo una de las torres por ejemplo a c2 pero con alfil por d5 no puedes capturar ya que te está cayendo material y quizás todos son problemas para las piezas blancas por lo tanto Abasov encuentra este movimiento siendo muy bueno dama d4 a lo que la partida continúa con h por g3 viene con jaque h por g3 dama por d4 con jaque cansen liquidando ya que le valen las tablas pero buen seguro en este campeón o en esta copa del mundo está subiendo elo y bueno pues con ese afán seguramente de querer llegar a 2900 pues unas tablas quizás le quita incluso algún punto por lo tanto tras torre por d4 y sobre todo jugando contra vasov que tiene un elo de 200 y pico puntos por debajo no torre por d4 y ahora torre c7 ya que bueno pues metiendo presión o frenando de esta manera el empuje de este peón a una jugada como a 6 la línea podría continuar con d6 atacando la torre y aunque ésta se coloque en esta posición bueno pues poco a poco las piezas blancas ganarían enteros o ganarían un poquito más de espacio al jugarse torre c7 evita el empuje del peón ya que hay doble ataque por parte de las negras y están ganando no acaban de ganar una pieza y bueno pues si bien en cambio siempre favorecerían a las piezas negras por lo tanto tras este movimiento torre c7 lo que hace a vasov de momento juega g4 torre c5 metiendo presión a este peón y atacado hasta en tres ocasiones es verdad que está defendido tres veces pero bueno pues que se puede hacer por parte de las blancas se ha hecho algún avance con los peones en el flanco de rey y ahora pasamos al flanco de dama pero el tema es que bueno con este movimiento cal se juega al fil de 8 lleva al fil a una posición pues más segura ya que en algún momento podría venir algún doblaje donde meterse alguna torre en séptima sobre todo si se juega en algún momento de c7 y podría estar cayendo el al fil por lo tanto al fil e8 ataca a este peón indefenso al fil b3 lo defiende de 6 tampoco sería opción ya que simplemente pues está perdiendo un peón y con ello pues dos peones pasados para las piezas negras por lo tanto al fil b3 defendiéndolo y torre c3 presionando pues de una manera tremenda el al fil está atacado quizás lo menos malo es lo que se juega que es traer una de las torres a d3 se cambia más material rey c7 ahora sí y tras torre 3 buscando activarse a fin de cuentas este peón o ambos peones están bien defendidos la partida continúa con al fil g6 cambiando de diagonal si pensamos en este movimiento ya que el rey es un gran bloqueador no ya que bueno pues evita que la torre o cualquier pieza o controla casi es bueno está está controla casillas también en la defensa está atacando al peón el tema es que hacerlo ahora sería un poquito temprano con este movimiento y si el rey se retira c7 tienes este jaque ganando el peón de g7 ya que si colocas la torre te cae el al fil y en caso de retirar el rey a una posición pues te puede caer un peón o parece que este es un poquito más más importante bueno es lo que marca la la máquina al fil g6 ya en el tablero y se contesta con g5 bueno pues abriendo la posición ahora este movimiento torre 7 jaque ahora sí que se puede jugar torre de 7 y bueno pues parece que no no hace mucho no g5 ya en el tablero torre 8 buscando cambio de material primero g por f6 g por f6 torre por e8 al fil por e8 y llegamos a este final en el que el rey blanco llega rápidamente a defender nuevamente su peón también carlsen lo coloca en la casilla de 6 f4 al fil h5 rey e4 y al fil g4 tras estos movimientos al fil c2 de alguna manera esperando el rey de carlsen se activa aunque no puede mucho ya que el peón de d5 podría avanzar pero bueno de momento también estaría frenado por el al fil de g4 y tras al fil b3 la partida continúa con al fil h3 a un movimiento como rey b4 se ataca al al fil este se retira y si se juega al fil d7 bueno pues el tema es que rey de 4 mantiene la maldad pero sería un gran avance debido a que este rey ha perdido bueno pues parte del control que tenía sobre este peón o sobre las casillas como c4 y c5 esto no pasa en la partida al fil h3 directamente al fil c2 al fil d7 ahora sí y tras al fil de 1 rey c4 calcen basculando bueno pues en este tipo de casillas no al fil e2 viene con jaque rey c5 al fil de 1 y b6 en el tablero avanzando poquito a poco el tema es que si se juega en esta posición rey b4 con doble ataque sobre este peón de a4 rey d4 se puede jugar y no solamente esto sino que capturar el peón sería un grave error ya que las blancas bueno pues están coronando mucho mucho más rápido se juega b6 en la posición al fil c2 rey c4 al fil d3 viene con jaque y tras rey b4 bueno pues la partida continúa nuevamente con al fil de c2 defendiendo el peón de a4 es verdad que bueno pues a basoff tampoco tiene perdón como poder pasar no sobre esta barrera de piezas negras tras estos movimientos vienen más jugadas rey c3 avanzando un poquito más el rey al fil de 1 rey c4 nuevo jaque rey b4 y ahora tras estos movimientos finalmente a basoff en esta posición y habiendo jugado el rey hace tres y teniendo el al fil en d1 opta por jugar este movimiento calce en b que es un error ya que la idea por parte de las blancas puede ser mejorar la posición del rey pero el tema es que simplemente con raíz de 4 le quita esa opción y raíz de 5 está ganando ya pues una pieza ahora el rey blanco no puede o no tiene manera de pasar las piezas negras controlar muy bien estas casillas pero aquí había tenido una idea fantástica basoff y es sin duda la jugada de bueno pues de la partida no brillante movimiento así lo indica la máquina y es al fil g4 brillante sacrificio en el que si se acepta se pierde la partida f5 bloquea el control sobre la casilla de 7 y el tema es que las piezas blancas bueno pues estarían estarían ganando sí o sí por lo tanto a esta jugada hay dos maneras de actuar una como hace carlsen haciendo una paradinha y dando un hack siendo importante en la posición y otra capturando directamente en el que siguiendo la línea con lo que se juega en la partida bueno pues se entrega la pieza por el peón pasado pero a cambio la partida se mantiene con igualdad o quizás con un puntito de ventaja mejor dicho para las blancas como decimos este alfil por esta tras este movimiento alfil por a4 no sucede directamente sino que carlsen aquí perdón este movimiento no decide parar en c6 da un hack que molesta al rey que se retira a e3 y tras alfil por a4 bueno pues pasa lo mismo no gana un peón pierde la pieza tras este movimiento pero la diferencia es que bueno pues ya tiene sus dos peones avanzando en b5 y si en esta posición volvemos un momentito tras esta última captura perdón por parte de las blancas la diferencia de que os mostraba en esta línea que a lo mejor no lo he explicado bien es que esta es la partida real y esta es los dos reyes un poquito más 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 arriba y como vemos con algo de ventaja para las piezas para las piezas blancas por lo tanto con esa paradinha que había hecho carlsen dando ese hack que obliga al rey blanco a retirarse una posición un poquito peor y bueno parece que esto ayuda más a una posición de tablas b5 rey d2 viniendo a la defensa de estos dos peones que no puedan coronar si capturas directamente las negras están ganando de calle gracias a este peón pasado por lo tanto bueno pues acierta a vaso jugando rey d2 b4 y tras alfil e6 jaque las piezas negras bueno pues van a por este peón indefenso f5 defendido a4 avanzan los peones rey c2 y tras rey e4 alfil d7 como vemos bueno pues carlsen no ha tenido problemas en esta partida tras rey c2 la partida continúa con a2 rey b2 frenando la coronación y tras b3 alfil e6 para sacrificar ahora sí nada no para no sacrificar nada perdón para capturar en b3 tras estos movimientos se juega rey e4 alfil por b3 se corona entregando en esta posición viene con jaque el rey captura y tras rey por f5 bueno pues simplemente se da un jaque y finalmente llegan a esta posición en la que son tablas por lo tanto en definitiva yo creo que ha sido un gran match por parte de carlsen por supuesto que pasa la final y ansía esa copa que le falta ya que no está interesado en el candidato ni mucho menos en ser campeón del mundo nuevamente y abasov pues quedándose con ese buen sabor de boca de haber llegado a unas semifinales perder contra carlsen pero estar clasificado para el candidato es por mi parte nada más respecto a esta partida hablamos para otras un saludo chao